Un programa que busca rescatar a las personas independientemente de su imagen física, color de piel, lugar de nacimiento, edad, gustos y sobre todas las personas que viven discriminación. Eso mismo se permea en la industria cinematográfica, en los guiones, en las historias, en los directores. Es una relación estructural en donde ciertos grupos están permanentemente en situación de desventaja. Pero esto tiene una construcción histórica de fondo. María Antonia Llanes presenta Hashtag Persona. Estreno jueves, 18.30 horas.